elegir un color ahí está si a ver señores para que vean un poquito esta es la planta que tenía don luis la planta de una vivienda que él ha conseguido para realizar la aplicación de lo que venimos viendo hasta el momento bien el ingreso o el acceso a la vivienda es por este lado tenemos un recibidor en cierto típica casa inglesa no recibidor salón comedor parte posterior un gol de distribución pasillo garaje distribuidor aseo imagino que es un baño cocina y escalera a planta alta no es cierto donde imagino estará la parte privada bueno dicho esto veamos lo siguiente qué es lo que tiene que hacer el colega como primera medida lo que está haciendo acá determinar la superficie total para establecer el grado de electrificación no es decir todo esto no es cierto en superficie cubierta no hay superficie semicubierta no es cierto o si veo que hay algo y va a la tabla 71 superficie cubierta más el 50 por ciento de semicubierta 78 metros cuadrados semi cubierta no sé de qué parte es la semicubierta que dice yo no la veo no no la por acá verá cuál es la semicubierta esto 9,13 de dónde sale porque veo cerramiento y techo cerramiento y techo todo esto tiene cerramiento y techo no hay no bueno es decir esto no va quedan 78 metros cuadrados igual el grado de electrificación es medio no estamos de acuerdo no no va a variar la cosa pero yo les decía ustedes no hay que exagerar la nota acá saca un semi cubierto el semi cubierto de ustedes es esto no que no sabe lo que es tampoco digamos pero bueno no lo tomamos en cuenta el grado de electrificación es medio como dice acá bueno bueno igual no 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 modifica sustancialmente el cálculo el grado de electrificación es medio sabe que tiene que derivar tres circuitos como mínimo y que podrían ser dos de iluminación de uso general y uno de toma de uso general por ejemplo o al revés no uno de iluminación y dos de toma es lo mismo esa es la variante que tiene bien que por lo que veo ahí voy voy por lo que veo utiliza la variante 2 no uno de iluminación y dos de toma verifica diga don usted estaba diciendo que puede ser dos de toma y uno de iluminación pero no podría ser de uno solo de iluminación porque supera la 15 boca está bien no no yo lo que quise decir es lo siguiente que como mínimo habrá un circuito de iluminación y dos de toma por ejemplo o al revés como mínimo uno de toma y dos de iluminación usted está contando la cantidad de bocas y son superiores a 15 no los de toma corriente sea eventualmente será más de uno pero bueno ya tiene uno no es cierto yo me refiero a las cantidades mínimas nada más me entiende don si perfecto no quiero confundirlos no bueno veamos esto no me cierra 15 bocas no es que esté mal pasa de que yo soy tengo un criterio nada más veamos veamos la cantidad de bocas de iluminación el recibidor tiene uno el salón comedor por la superficie me parece que verifican las cuatro el distribuidor tiene uno la caja de escaleras no sé si ustedes vieron la tabla 7.3 lo que es escalera no hay criterio no es decir si ustedes buscan el ambiente escalera digamos la función escalera no hay no no existe en la tabla 7.3 por lo tanto la cantidad de bocas de iluminación o de toma que hay que colocar como mínimo el criterio del profesional no no vayan a querer buscar algo normativo porque no hay hay un vacío pasillo está bien garaje podría estar bien baño también cocina me parece que también está bien están las 15 no yo que usted dividiría en dos circuitos no pero bueno es una opinión usted decide acá es iluminación no tomas bueno se verifican cuestiones mínimas 1 2 3 4 1 1 2 3 si no hay problema digamos eso en relación a la cantidad de bocas que es lo que el colega está haciendo hasta acá bueno hasta ahí es fácil hasta ahí es fácil pero veamos un poquito más ya que se animó a hacer el sistema de canalización primera medida de ubicación de los tableros eléctricos los tableros eléctricos como primera medida tendría que identificar dónde va la acometida es decir si la vivienda está sobre la línea municipal si está retirada en cierto entonces allí estará el medidor a menos de dos metros de primer tablero eléctrico y luego de allí plantearía un circuito seccional que acometería al primer tablero eléctrico lo ubica bien dentro de una zona pública identificable y accesible lo que veo raro es el ángulo nomás yo sé que es una costumbre de que se coloque tableros eléctricos en los ángulos yo no lo haría teniendo en cuenta suponiendo que acá tengo una hermosa pared por decir algo no lo veo más cómodo allí que en otra parte por ejemplo o acá no lo sé pero en el rincón no me cierre no está mal guarda es una opinión no es una cuestión normativa bien de este tablero derivan los circuitos como ustedes ven derivan tres uno de toma el otro de toma y el de iluminación con 15 boca fíjense en una cuestión que lo que tienen que hacer ustedes cuando vayan planteando boca es asignarle el número de circuito esta boca pertenece al circuito 1 esta pertenece al circuito 1 esta pertenece al circuito 1 por ejemplo de acá sale una línea que va a la boca de toma del circuito 2 al 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 circuito 2 lo que está haciendo el amigo perdón el colega es si ustedes lo miran bien o sea está consiguiendo esto un circuito lo hace en serie y que genera que la longitud del circuito sea importante no lo ve ahí distinto hubiese sido esto es la opinión mía que haya salido de otra forma del tablero por ejemplo haya salido hasta acá puesto una caja y hacer la derivación para los distintos tomas digamos en esos ambientes por ejemplo pero bueno utilice el camino este que está ahumado que hace que tome una longitud importante yo lo haría de esa forma pero bueno es el criterio del colega que empieza a hacer esto consigue la longitud es importante yo lo que haría es salir del tablero voy a una caja de paso y derivación no es cierto como estoy viendo a sectorizados el conjunto de boca está dentro de esta superficie del circuito 2 no entonces no voy a poner dentro del baño la caja lo pongo ahí afuera y distribuyó para las distintas bocas que están exagerando la nota no 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 no